El cosplay, el arte de disfrazarse de tu personaje favorito, es una moda que lleva muchos años entre nosotros, donde aquellos fans deciden realizar un trabajo exhaustivo para caracterizar a su personalidad predilecta. La ropa, el maquillaje, los complementos, los detalles más rebuscados. Pero aquí viene la sorpresa para muchos, no hay que irse a las grandes ciudades para encontrar artistas especializados en el mundo de los disfraces de alta calidad, sino que, en Valladolid, Manlima Cosplay nace como una empresa especializada en estos trajes sacados de la ficción, con todo lujo de detalles, que no se separan de lo que podemos ver en las grandes producciones. Empezó como un hobby hace ya más de 10 años y luego yo he estudiado arte dramático, soy actriz, luego me gustó mucho toda la parte de atrezo, de vestuario, etc. y me dediqué a estudiar patronaje. Estuve trabajando en una sastrería de Madrid y luego he trabajado también aquí en Valladolid, en la sastrería del Calderón. Y ahí, en esos trabajos, pues me di cuenta que, bueno, que me gustaba muchísimo todo el tema de vestuario y lo unía con toda mi pasión por la creación de manualidades, de trajes, de cosplay, en definitiva. Y al final, un amigo realmente me encargó un traje de la serie de vikingos y lo subí a internet, gustó mucho, recibí varios mensajes de gente de otros países que querían hacérsela, porque en ese momento la serie de vikingos estaba como súper de moda y mucha gente quería hacerse el traje, etc. Entonces recibí varios encargos. Y hubo un momento en el que dije, Jolines, es que a mí me encantaría trabajar de esto, o sea, me apasiona esto. Son particulares, que les interesa el cosplay, que quieren un cosplay confeccionado de una manera más artesana. Y también otros campos profesionales, digamos, como podría ser parques temáticos, productoras de cine, publicidad, de todos esos ámbitos es de lo que recibimos nosotros encargos. Sobre todo productoras, también hacemos cositas para teatro. Entonces, sobre todo productoras de cine, teatro, televisión, al final es un poco lo que más, de donde más encargos nos llegan. Ponernos de acuerdo con el cliente, eso lo primero, porque hay gente que tiene el proyecto muy claro o tiene las cosas muy claras y ahí es fácil, o que te deja mucha libertad para, bueno, tú eres el que sabe, entonces gestiónalo tú. O a mí no me importa que hagas cambios, si va a ser más cómodo, si va a ser más fácil de llevar, más fácil de guardar, etc. Pero hay gente que no tiene la idea nada clara y entonces también requiere de ti mucho tema de diseño, por así decirlo, y es complicado ponerse de acuerdo cuando las personas no tienen las cosas demasiado claras. Lidiar con lo que a ti te gustaría hacer y con lo que realmente quiere el cliente o puede llegar a afrontar económicamente un cliente. Tú en tus trabajos personales siempre exiges una calidad, digamos, infinita hasta que no estás contento con lo que has hecho. No lo vas a dar por visto o no vas a seguir adelante con otras partes de ese proyecto, pero hay veces que un cliente o no está dispuesto a pagar por esa calidad o sus tiempos son mucho más ajustados y no puedes dar esa calidad simplemente por los tiempos o porque es inviable hacerlo de otra manera. Entonces yo creo que ese sentimiento de... digamos que es más artístico que profesional de decir, yo quiero sacar esto adelante de esta manera y no puedo, pues yo creo que es uno de los retos más difíciles a afrontar, sobre todo al principio. Puedes irte al ámbito de la formación y hay mucha gente que quiere aprender a cómo hacer estas cosas, aunque sea simplemente a título personal y como un mero hobby, entonces la formación está ahí. Y luego también hay veces que puedes simplemente ser una especie como de reclamo, simplemente por tu imagen personal o por los conocimientos que tienes, tanto en publicidad o a la hora de promocionar algún evento o algo... Sí que puede haber salidas en... a la hora de dar, por ejemplo, clases o talleres o charlas. Por ejemplo, hace poquito hicimos una charla para la Universidad Nebrija de Madrid y sí que hay muchas instituciones o muchos sitios que sí que te piden... al final como hacemos tanto de todo, vestuario, textil, cuero, prótesis, moldes... El negocio de los disfraces de alta calidad rápidamente conecta con otra salida profesional, un canal de YouTube donde los tutoriales, los consejos y conectar con una comunidad cada vez más al alza en nuestro país se convierte en una ventana más. Estudiamos un canal de YouTube desde hace tiempo porque... o sea, antes de empezar con el canal como tal, pues como cualquiera. Hoy en día mucha gente tiene un canal de YouTube, sube sus cosillas y ya está. Entonces nosotros, por así decirlo, hacíamos nuestras chapucillas montando vídeos de cómo habíamos hecho un traje, que era simplemente una recopilación de vídeos sin ninguna intención demasiado clara, probablemente casi todos ellos puestos a cámara rápida y ya está. El único interés era mostrar ese proceso y más que mostrarlo a la gente, nosotros lo teníamos como una especie como de diario personal de... vamos a ver cómo hicimos aquel traje, no sé qué, ¿te acuerdas de no sé qué? Y luego llegó un punto en nuestra vida que... que igual estábamos un poquito quemados, por así decirlo, a lo mejor de ciertos sectores de la comunidad y demás y decidimos nosotros tratar de paliar ese inconformismo con tratar de dar lo que nosotros habíamos recibido desde hace mucho tiempo, que era que la gente comparte cosas, pues nosotros vamos a compartir también todo lo que sabemos. Y fue, pues, aparte de muy liberador, fue también como un momento de Fénix, ¿no? Que volvimos a revivir a nosotros mismos, a nuestro espíritu, porque nos lo pasábamos súper bien. Y al final es que es lo que nos gusta, poder hacer nuestras cosas y poder además enseñar con eso que hacemos y tratar de compartir nuestra pasión. Nos gusta mucho enseñar lo que hacemos y nos gusta mucho también que la gente pueda tener tutoriales para aprender. Nosotros al final hemos aprendido mucho de internet, hemos hecho cursos con profesionales, etcétera, pero también nos hemos nutrido mucho del trabajo de otras personas a través de internet. Entonces la idea nace un poco de devolver ese conocimiento, de creemos que hacemos las cosas relativamente bien, con unos acabados que nos convencen, puede estar mejor, puede estar peor, pero creemos que lo hacemos bien y queremos compartir eso para que la gente también tenga esos tutoriales, ese conocimiento de una manera más accesible ahí en YouTube para todo el mundo. Y también al final es un medio para darnos a conocer, no deja de ser un escaparate más para nosotros. Y también un pequeño medio para poder ganar algo de dinero, ya que YouTube en cierto momento pues tú puedes monetizar el contenido y puedes ganar un poquito de dinero. Entonces ese poquito también pues oye, es algo que es como una pequeña remuneración por el trabajo. Eso suele ser bastante caótica, la verdad, porque hay veces que el proyecto lo tenemos muy claro y decimos, vale, o que el proyecto nace de querer hacer un vídeo de eso. Por ejemplo, quiero hacer un tutorial de cómo cromar en oro, porque he visto que hay pocos o que no hay o que yo creo que puedo hacer un trabajo súper chulo con ese tutorial. O sea, la planificación nace un poco de el querer hacer un tutorial específico de eso, pero con trajes completos suele ser al revés. Suele ser, tengo que hacer este traje, voy a grabar todo lo que pueda y luego ya gestiono a ver si sale algún vídeo adelante o tal. O voy a hacer este traje, esta cosa de este traje me parece interesante, por ejemplo, la textura o un trabajo de piezas en látex o lo que sea. Voy a hacer el traje y voy a grabar solo esa parte porque quiero hacer un vídeo solo de eso. Pero con los trajes completos suele ser más complicado porque llevan mucho más trabajo, mucho más tiempo y la verdad es que planificarlo suele ser un poco caótico. Al final es más. Cuando estamos haciendo un traje o un encargo y simplemente para tratar de aprovecharlo al máximo tratamos de economizar grabando todo lo posible y luego después todos esos clips se llevan a la mesa de montaje y decimos, vale, ¿qué podemos hacer con esto? Se elabora un guión, se decide un poco por dónde van a ir los tiros o a veces incluso se puede seccionar en varios vídeos para aprovechar diferentes temáticas porque a lo mejor hay contenido suficiente como para realizar varios tutoriales de la misma cosa. Pero a mí la parte que más me gusta es la de plantear un proyecto. En plan, vamos a hacer esto, vamos a tener esta estética, vamos a tener esta iluminación, vamos a jugar con estos encuadres que ya tengo pensados para los diferentes momentos del tutorial y a partir de ahí tratar de confeccionar un producto, a mi entender audiovisual, mucho más rico, con un mensaje mucho más claro y en definitiva algo mucho más potente. Esto es un trabajo de constancia y de golpearse muchas veces contra la pared. Entonces, es cierto que salvo en el mundo de internet, que al final es en el que nos movemos y en el que también nos queremos orientar y en el que nos estamos orientando, es un mundo de oportunidades que pueden saltar en cualquier momento. Tú puedes estar haciendo un trabajo y esforzándote en él y puede haber un momento X en el que de repente salte un resorte y en ese momento empiezas a crecer a unos niveles brutales. Lo que pasa es que hay muchos peces en el mar. Entonces, esos resortes son muy limitados y no da para todos. Pero yo sí que creo que nuestro contenido a largo plazo, tal y como demuestra nuestros datos y demás, es que va creciendo. Igual es muy lento, pero yo creo que sí que llegará a un punto en el cual sí que nos podamos dedicar a ello mucho más en cuerpo y alma de lo que lo hacemos ahora. Trabajamos en los vídeos de YouTube mucho menos de lo que nos gustaría, porque no nos da tiempo a todo. Porque al final son muchas cosas que llevar adelante, los encargos, la tienda online, al final son muchas cosas. Y los vídeos tampoco nos aportan una remuneración tan alta como para poder volcarnos a saco en ellos. Tenemos que seguir trabajando en los trajes y los encargos. Entonces, bueno, de aquí a cuatro años seguiremos sacando vídeos. He dicho cuatro años por decir. Nuestra idea es seguir haciendo vídeos porque nos gusta mucho. Lo disfrutamos un montonazo y nos encanta compartir ese conocimiento. Pero no creemos que podamos tampoco volcarnos todo lo que nos gustaría en ellos. Aprovechando esta visita, Manlima también tiene una gran gama de consejos para aquellos que quieran iniciarse en esta especialidad, que tiene muchos trucos y detalles que podemos pasar por alto. Lo que recomendaría es investigar mucho, o sea, empaparte de internet, que seguramente sea lo que más fácil acceso tengas. Pero también ver un poco a tu alrededor y no cerrarte a nada. A mí me gusta mucho eso de no cerrarte a nada, porque hay gente que dice, ah, cosplay, pues me centro solo en gente que haga cosplay. No, al final el cosplay, o sea, bueno, cada uno hace lo que quiere, dicho no muy categóricamente, pero cada uno lo gestiona como quiere. Hay mucha gente a tu alrededor seguro que hace, yo que sé, que trabaja el metal, que es sombrerero, que te puedes ir a lo mejor a un taller de costura a ver, a cotillear, o alguien que hace patchwork, o alguien que hace, yo que sé, bolillos. Es que nunca sabes cerámica, nunca sabes por dónde te puede venir esa inspiración también y ver el trabajo de otras personas. Eso enriquece un montonazo. Que la gente evite el consejo de empieza por algo simple. O sea, eso es una, a nosotros creo que eso es una tontería, porque realmente las herramientas y el conocimiento para empezar con algo, te voy a decir, muy, muy, muy complejo, pero algo que tenga más construcción a día de hoy es muy sencillo. O sea, hay muchísimos tutoriales en internet, hay muchísimo contenido, muchísima información también de pago. El acceso al conocimiento más que nunca está garantizado, y no solo hay conocimiento, sino también hay los materiales para poder modelar ese conocimiento. Entonces, yo creo que la gente que vaya a empezar tiene que tener claro cuál es el objetivo que quiere alcanzar. Si es una armadura, pues una armadura. Si es un vestido así muy grandilocuente, pues un vestido muy grandilocuente. Pero que se empape, que se empape de información porque la hay y que también consulte a personas como nosotros, valga la redundancia, que nosotros siempre estamos abiertos y estoy seguro que como nosotros hay muchísima más gente dispuesta a ayudar y resolver consultas. Y a la goma eva, seguramente, porque es súper versátil. La goma eva es una espuma, de hecho se hacen muchas manualidades para niños con ella. Se encuentra en cualquier tienda de manualidades, en cualquier bazar, en cualquier todo a cien. Y con ella realizamos muchas armaduras, pero es súper versátil, se pueden hacer un montonazo de cosas con ella. Si se trabaja adecuadamente, se lija, se pueden hacer un montonazo de cosas. La hay de distintos grosores. Es un material súper, súper versátil, la verdad. La goma eva. Considero que es un material que ha roto muchísimas limitaciones. A la hora de hacer armaduras, a la hora de hacer incluso criaturas, al final puedes... Con la goma eva eres capaz de confeccionar tanto trajes al uso, como incluso anatomías de monstruos o de personajes mucho más ficticios y poder empezar a construir más cosas a partir de ahí. Entonces yo creo que la goma eva, por su versatilidad y también por su coste económico, que es bastante reducido, y por la posibilidad de utilizarlo en cualquier... no necesitas un taller, o sea, lo puedes utilizar en tu casa mientras ventiles, cuando vayas a pegar y tengas un poco de cuidado con la protección y demás, no hay ningún problema. A mí me gusta decir, sobre todo en ámbitos competitivos o cuando vas a un evento, que un cosplay tiene mimbres. Para mí que un cosplay tenga mimbres es tiene todos los puntos, por los que me estás preguntando, que hacen que sea muy espectacular, que sea fácil conducir tu criterio a... ¡Buah! Este traje es increíble. Y suele ser trajes muy grandes, que ocupan mucho volumen, generalmente armaduras, porque es más fácil conseguir esos volúmenes quedando bien, pero que luego, en cuanto te acercas a ellos, empiezas a ver técnicas que no están lo bien desarrolladas que deberían, un trabajo menos cuidado, porque que sea grande no quiere decir que haya tenido mucho trabajo. El trabajo se ve precisamente mucho más porque es más grande. Posiblemente armaduras grandes, armaduras grandes que van a impresionar mucho, sobre todo, pues eso se nota muchísimo en los eventos a los que vas. Va una armadura súper grande, muy llamativa, que tiene unos colores muy vibrantes o lo que sea, y impresiona un montonazo por el tamaño, por todo. Y es relativamente fácil de hacer sin que tenga que estar per se bien hecha. Por ejemplo, un trabajo textil, un vestido muy grande o muy impresionante, con mucha pedrería, cosas que llaman mucho la atención, lleva un trabajo muchísimo más minucioso, muchísimo más complejo, porque hay que saber también de patronaje textil, coser, es mucho más complicado. En una armadura puedes tirar realmente de pistola de pegamento termofusible y empezar a poner cosas, y luego le das una pintura a todo y te va a quedar muy apañado. Especialistas de la tela, el cuero y la goma eva, entre otros, en una cultura que cada vez precisa de una profesionalización mayor y con un abanico de personajes casi ilimitado. Gracias. 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 Gracias.